Bueno, mi gente, me acaban de notificar que me acabo de ganar el premio al mejor video de trap, rap, de hip hop, con además de mí. Y nada, además de mí significa un antes y un después para mí, para junto con mis amigos. Ese es como un video que cambió una etapa también en lo que es la música argentina. Así que muy contento por el premio, muy contento con la gente de Quiero ahí que me nominó. Y a todas las personas, a las miles de personas que votaron ahí, que nos hicieron campeones de esto. Así que nada, un beso gigante y muchísimas gracias por la oportunidad y el lugar.